SEPTEMANA VIHITUARE EN CAVALERUL NOVSI Ani Pacho, somos padres, Ani Pacho No sabes ni dónde estás ni a dónde vas si no conoces estos parajes No puedo volver La joven romano va a elegir el esposo Que yo despo Empezarás a trabajar en ese tribunal hoy mismo ¡Es falto señor conde! Te casarás con mi hija ¡Madre la pistola! ¡No te haces! SEPTEMANA VIHITUARE EN CAVALERUL NOVSI LA NAZIONAL TV